Bienvenidos a un nuevo video y en este caso les traigo una guía con Alain, héroe el cual muchos juegan pero nadie sabe utilizar bien y bueno comenzando con las habilidades, la pasiva de Alain son esas pequeñas cargas que vemos ahí debajo de la barra de vida que son una serie de golpes, las cuales son en 4 fases, cada una da por así decirlo 2 golpes excepto la última y se puede acumular esto hasta 4 veces dando un total de 7 golpes seguidos y la velocidad de ataque en Alain no tiene efecto por cada 1% de velocidad de ataque que Alain tenga en su equipamiento pues se convierte en 2 puntos de daño de ataque y esto también tiene otra pasiva la cual es que recuperamos vida al llegar a las 7 u 8 acumulaciones si no mal recuerdo, recuperamos un pequeño porcentaje de vida y también al llegar a las 16 acumulaciones otra vez volvemos a recuperar un pequeño porcentaje de nuestra vida por eso es indispensable que llevemos Alain con el encantamiento de curación, de renacimiento que mejora nuestras capacidades curativas y acá pueden ver los encantamientos que utilizo yo duelo desesperado para obtener más perforación de armadura y también curarme un poquito más daga de las sombras porque Alain tiene muchos desplazamientos gara asesina también para un poquito de daño y bendición de las torres para poder diviar bajo torre y acá vean me voy a bajar un poquito de vida solo un poco nomás tampoco quiero morir y vean acá como al llegar a las 7 u 8 ahí me curo un poco también con el encantamiento de dolor desesperado al llegar a las 16 vean ahí como me curo, tampoco es tanto tanto pero esto si no mal recuerdo también escala dependiendo de nuestro daño si no mal recuerdo y bueno el equipamiento es este como pueden ver yo lo recomiendo llevar jungla con viento abrasador de ahí botas, claves Santi y acá si quieren pueden variar en lo personal a mi me gusta más hacerlo de críticos con la punzada de Slick o el apretón del diablo que como ya dije por la pasiva de Alain cada 1% de velocidad de ataque pues nos da en sí daño se convierte en daño y lo bueno que tienen estos ítems de velocidad de ataque es que también nos dan probabilidad de crítico haciendo que puedan combinar bien con nuestra primera habilidad y la primera habilidad es básicamente la misma es una serie de ataques las cuales dependen de las cargas que tengas acumuladas en tu pasiva desde 1 hasta las 3 como pueden ver ahí son una serie de ataques las cuales tienen un máximo de 3 acumulaciones el primer ataque lanza por los aires a los enemigos y estos ataques de la primera habilidad pues pueden desencadenar efectos de golpes o incluso golpes críticos como pueden ver ahí desencadenan todo tipo de efectos y por esto combina demasiado bien con objetos de probabilidad de crítico e incluso con la cuchilla blitz el cual lanza un pequeño rayo que tiene una probabilidad de aparecer después de cada golpe como pueden ver y termina haciendo demasiado daño pero esto es más que nada para potenciar un poco el daño mágico que no recuerdo si lo mencioné pero Alain en sus golpes también es una combinación de daño físico y daño mágico como pueden ver sale daño físico y un poquito de daño mágico no sé si se puede ver ahí se ve mejor el daño mágico lo que tiene es que el último golpe es daño crítico ahí como pueden ver el último golpe que da de esta serie de ataques es daño real y también puede ser crítico si no me recuerdo ahí de nuevo no sé si se puede ver ahí sí se vio mejor y pues las variantes son esas o bien velocidad de ataque o bien daño con el diente de Fenrir o con el Omniarma y si quieren también el filo de Hyoga para ralentizar a los enemigos ya que si van jungla pues esto se combina demasiado bien con el bufo rojo como pueden ver Alain se hace muy rápido la jungla yo sé que no tengo cargadas las cargas del viento abrazador del ítem de jungla y bueno la segunda habilidad es básicamente un desplazamiento que se puede cargar hasta dos veces para poder utilizarlo dos veces el cual hace que si nosotros pasamos o atravesamos a un enemigo mejor dicho pues lo dejamos plantado en el suelo sin poderse mover ojo que esta habilidad no estonea como podrán creer algunos esta habilidad no estonea simplemente deja plantado en el te deja inmovilizado en un sitio aquí está bien bueno ahora no porque justo decidió bien ya ven como no se puede mover ahí no se puede mover y esto y ya como pudieron ver ese es el combo más que nada el combo es enfriamiento a ver eso cargas la pasiva luego haces esto para que no se pueda mover y lanzas la primera habilidad cargada así y también puedes cargarlo así desde la maleza para que cuando llegues simplemente hagas esto y presiones así y mucho más fácil y bueno la ultimate es por así decirlo un invulnerable Alain se lanza hacia un enemigo reduciendo su velocidad de movimiento en un 35% si no mal recuerdo o 50% no se pero lo importante es que esta habilidad ralentiza y como pudieron ver ahí es un círculo en el cual si hubieran más enemigos pues haría más daño y Alain obtiene un escudo dependiendo del daño que haya infligido con su última habilidad esto no era las líneas esta habilidad también tiene otro efecto el cual es en aliados pero acá no lo puedo probar el cual hace que si tú te lanzas a un héroe aliado pues ese héroe obtiene velocidad de movimiento Alain se sigue volviendo invulnerable y otra pasiva interesante que tiene es con Butterfly a Butterfly esta habilidad aparte de darle velocidad de movimiento pues le da invulnerabilidad o sea le da por así decirlo un anti-CC ahí como pueden ver bueno en los auditos no funciona lamentablemente pero vean el escudo que me pongo y eso que no habían prácticamente héroes enemigos por no decir que no habían pues con esta habilidad Alain puede aguantar demasiado y como ya dije esta habilidad si quieren pueden utilizarlo para iniciar teamfights ya que los héroes enemigos al ver que han sido marcados por la ultimate Alain pues siempre retrocederán y se tratarán de juntar con sus compañeros y esto puedes aprovecharlo tú para hacer más daño ponerte más escudo y aguantar en una teamfight y bueno hasta son todas las habilidades espero que hayan entendido nos vemos en la partida como ya es costumbre y nos vemos en la partida chao y aquí estamos con la partida como pueden ver voy con Alain jungla técnicamente bueno con el talento de castigo ya que voy línea de masacrador ya que ese killing no me quería dejar la jungla pero bueno como pueden ver igual yo decido irme con el talento de castigo ya que Alain es uno de los pocos héroes los cuales puede aprovechar el talento castigo en la línea del masacrador porque como ya dije anteriormente se hacen rápido los bichos de la jungla incluso también puede limpiar la línea con su primera habilidad muy fácilmente y llegar a nivel 2 e ir directamente por el pollo ese de visión y nada como pueden ver pues dos enemigos en la línea o sea no sé que hará pasar también en el equipo enemigo esta era una partida estándar creo o rank que no recuerdo y se habrán estado peleando como ya es costumbre en este juego y pues nada yo soy un Alain Alain de Nerly no tiene tanto impacto más que nada más impacto es en late en late si hace demasiado daño y aguanta bien con el escudo pero en Nerly pues no tiene nada que hacer en especial contra dos enemigos con Beres más que nada o con Maloch si fuera un 1 vs 1 pues si podría ser mucho más y en ahí como pueden ver pues me confío aguanto bien pero no lo suficiente porque son dos héroes enemigos encima Maloch tiene daño real Beres también tiene daño y un poco de ralentización y pues acabo muriendo lo importante con Alain como ya dije es farmear farmear hasta llegar a late hasta tener todos los ítems y estar en nivel 15 para que puedas sacarle el máximo provecho a este héroe para que puedas desbloquear todo tu daño y todo tu aguante e incluso te puedes hacer una pentakill fácilmente con esa ultimate tan rota ya que hace daño dependiendo los objetivos héroes enemigos que hayan alrededor y pues si están todos juntos pues es fácil para ti engancharlos con la segunda habilidad la cual no tiene un límite de objetivos es a todos los objetivos los cuales atraviesas y con la primera habilidad que también es daño en área pues puedes terminar matando fácilmente a tres enemigos incluso hasta cuatro posiblemente también haciéndote una penta pero como pueden ver yo por confiado ya que no soy jugador tanto de Alain soy más que nada lo juego más que nada cuando estoy aburrido y quiero divertirme un poco y ahí como pueden ver ahí por lo menos tratan de ayudarme mis compañeros agradecidamente de verdad aunque también se terminan robando mi línea pero bueno algo es algo una recomendación en estos casos es que te centres más que nada en rotar esta vez no lo hice yo pero lo correcto acá debería haber sido que yo esperara bajo torre a los súbditos y luego si es que tuviera la posibilidad pues ir a rotar algunas líneas y como pueden ver ya afortunadamente mi equipo ven que están yendo me están focuciendo a mí y pues aprovechan esa oportunidad de que yo estoy siempre bajo torre prácticamente y ellos tienen que estar lejos de la suya para poder presionarme a mí para que yo no farme y pues ellos aprovechan este mal posicionamiento de los enemigos para poder cazarlos y así matarlos a los dos retrocesando también su farm ya que recuerden que son dos héroes enemigos y por ello en una línea y por ello comparten pues el farm pues no farmean tanto como si estuvieran farmeando ellos solo su esa línea y ahí primera rotación que hago en la partida tratando de cazar ese sata y ahí pues lo logro si no mal recuerdo seguimos utilizando la última y justo llego a nivel 4 otro consejo también que les doy es que midan sus puntos de experiencia cuánto les falta para alcanzarle el ultimate ya que ese factor sorpresa puede ser decisivo en una pelea o en una teamfight que con un solo súbito que esté a uno de vida en la línea pues y ya esté a punto de morir pues ganes el ultimate el enemigo no se lo va a esperar y va a entrar todo confiado pensando de que tú no tienes tu ultimate y en especial ultimate fuertes como en este caso la de Alain o incluso la de Lumbur la cual tiene demasiado CC y ralentiza demasiado pero nada como pueden ver creo yo que Maloch ya se ha ido de esta línea pienso volver a pelearla la Veres por eso me adelanto un poco más aparte de que Kilen está prácticamente al lado mío terminamos matándola ya que esa Veres se confió como se confía como es normalmente en este servidor se confía de que ninguno de mis compañeros me va a ayudar y pues tiene razón en la mayoría de partidas ninguno de tus compañeros te va a ayudar así seas incluso la de Carry pues mucho menos te van a ayudar en la línea de Masacrador ya que al pensar que como su nombre o como muchos le dicen que es la Solo Lane pues tú tienes que arreglártela solo y si Fideas si si Fideas un enemigo el cual al final acaba haciéndose la partida al equipo enemigo pues es que es culpa tuya cuando en realidad no es que como en este caso yo tengo un héroe de Late el cual es Alain el cual es fácilmente presionable en Erli al cual me pueden estar matando a cada rato pues en estos casos necesito ayuda yo o bien de mi mago o de mi jungla pero mejor si es que es de los dos juntos para así asegurar una kill y ahí veo que ver si está pusiéndome la línea intento ir más que nada por los súbditos por no perder farm y también porque sé que en este punto en uno contra uno pues la puedo matar ya que yo impido que si le lanzo mi segunda habilidad antes de que ella active su pasiva pues igual aunque tenga invulnerabilidad al CC pues igual puedo dejarla anclada en el piso ya que esa invulnerabilidad solo se activa cuando está con su pasiva como pueden ver ahí y ahí lamentablemente activa su pasiva y me quedo sin cargas de mi segunda habilidad pero como pueden ver ahí ya tengo daño la Veres todavía no está tan tan fuerte más que nada porque ha compartido el farm con el Maloch el Maloch le ha quitado demasiado farm por ende le ha quitado experiencia e items y por ende la Veres no aguanta tanto y tampoco hace tanto daño porque va por detrás en experiencia y por detrás en oro también incluso si viniera Maloch acá en este punto pues si ven en uno contra uno en fila pues me los puedo matar a los dos como pueden ver Maloch tiene ese daño real el cual hace que me haga mucho más daño que la Veres ya que aunque no tenga items de aguante o de daño pues igual me sigue haciendo mucho daño ya que recordemos que el daño real ignora todo tipo de armaduras y ahí yo le marco a mi Elzu que tengo la ultimate que puedo aguantar como pueden ver tengo un escudo no dejo que la Veres se mueva la relentizo pues no la persigo no la persigo porque sé que con su segunda habilidad y su primera habilidad me podría acabar matando y ahí hubo buena segunda por parte de Elzu Elzu si daba las segundas ahí le pongo el sticker para demostrar que me impresionó con eso ya que ni siquiera tenía ni siquiera la había cargado completamente fue más que nada al azar pero igual lo importante es que le terminó dando como pueden ver el Maloch también se confía se confía de que no tenemos suficiente daño para poder matarlo y esto sería así si es que Maloch hubiera farmeado una línea o se hubiera ido con el ítem de support para no estancarse en experiencia y en oro pero lamentablemente como ya dije compartió la línea con la Veres y esto hizo que ninguno de los dos pudiera estar a la par de experiencia y nivel en general farm de mi equipo o incluso yo que prácticamente me mataron dos veces en la línea dos o tres veces me mataron ellos y aún así no lograron sacar ventaja porque compartieron el oro de la experiencia como vuelvo a recargar esto de la experiencia el farmeo en general es algo muy importante que muchos tienen que aprender y lo cual he visto en lo que muchos se equivocan ya que con Alain siempre tratan de pelear en early lo que yo he visto o con personajes de late tratan de pelear en early o incluso con personajes de early tratan de perdón personajes de bueno sí de early tratan de pelear en late pero cuando la cosa no es así hay diferentes personajes los cuales son más fuertes en determinado momento tienen su power spike en determinado momento en determinado minuto de la partida en este caso Alain como ya dije es el late a partir de minuto 10 o minuto 11 a partir de ahí cuando ya tiene sus ítems sus ítems pues hace mucho daño y como ya dije aguanta con el escudo de la ultimate e incluso esta habilidad también puede ser aprovechada de diversas formas como por ejemplo con un lorion que se mete de cara en las teamfights con esa ultimate y esto puede hacer de que si lo marcas con tu ultimate pues también te vas con lorion con el desplazamiento que tiene con su segunda habilidad pues te vas directamente con lorion y ahí decido hacerme la bestia ¿por qué? porque veo que los seres enemigos no tienen corta curas o al menos no siento esa presión tanto del corta cura si es que lo tienen pues yo me sigo curando igual y esto más que nada para no regresarme a base ya que en este juego como no es como en Wild Rift no sé si algunos jugarán Wild Rift aunque creo que sí la mayoría debe conocer Wild Rift en Wild Rift es totalmente diferente más que nada porque los ítems se tienen que comprar en base y no se pueden comprar en cualquier momento de la partida o en cualquier lugar donde estés y aprovecho también la ocasión para decir que probablemente pronto traiga algunos videos de Wild Rift ocasionalmente pero esto no afectará en los videos de renda de valor más bien creo que los beneficiará un poco a ustedes ya que serán doble algunos días vendrán con doble video y espero les guste sinceramente planeo subir algunas partidas de Wild Rift del Aram incluso y bueno siguiendo con la partida y como pueden ver malocho en el arbusto no me da miedo porque como ya dije el va por atrás no era una experiencia y me equivoco pensé que podría pensé que podía lanzarle la ultimate cuando estaba en el aire ya que ya que en mi mente estaba de que el tiempo que me da de invulnerabilidad mi ultimate pues no me daba para esquivar esa ulti de Maloch ese stun y incluso esto combinado con el daño de la torre pues me hubieran terminado matando y nada yo planeaba esquivar la ultimate del Maloch y esquivar también el tarjetado de la torre con mi ultimate pero no salió como pueden ver el killen ya va muy fuerte en la partida veres y Maloch no tienen nada que hacer eso de compartir la línea pues sinceramente veo que les afectó demasiado y no pueden pues estar al ritmo de la partida no están al nivel ni en experiencia ni en objetos así que ya no tienen nada que hacer más que farmear pero ellos decidan seguir peleando y ahí yo me centro más que nada en los súbditos de la jungla ya que no tengo cargas de mi tem y esto hace que no tenga el daño que debería tener si es que fuera Alain jungla y como ya pudieron ver pues Alain también se puede llevar en la línea del masacrador pero es un poquito más difícil por así decirlo pero un consejo que les doy yo es que si van a ir a la línea del masacrador pues que suban su segunda habilidad y si van a ir a la jungla pues que suban su primera habilidad ya que en la jungla no te va a servir de nada la segunda habilidad no te va a servir de nada a anclar a los bichos de la jungla al suelo y en cambio en la línea del masacrador pues si esto te va a permitir que los héroes no se escapen y que puedas hacerle demasiado daño con tus básicos ya que Alain tiene una de las velocidades de ataques más rápidos en Erly ya que si bien no puede acumular velocidad de ataque pues en Erly tiene buena velocidad de ataque y nada ahí como pueden ver pues la Eva acaba muriendo si no mal recuerdo lleva la skin de Nezuko si lleva la skin de Nezuko me gustaría comprarlo pero no no hay plata ahí como pueden ver Killens hace la doble y nada esta partida ya debió de haber terminado hace rato pero más que nada estamos tonteando estamos alargándola innecesariamente ya que como vamos muy fuertes pues las kills nos ganan el deseo de kills y ya deberíamos haber acabado esta partida ya que como dije dos héroes enemigos pues van muy por detrás y pues en un 3 contra 5 pues no hay mucho que hacer en especial si mis compañeros son buenos los enemigos no tienen mucho que hacer y una cosa también que quiero recalcar de Alain es que si bien al principio tienes que tener respeto hacia los enemigos pues en Erly en Late cambian mucho las cosas ya que Alain se puede enfrentar fácilmente a cualquier héroe en Late y una recomendación también que les doy es que si ven a un héroe enemigo pues que traten de guardarse su ultimate en caso de que ese héroe los vaya a matar y si ven a dos héroes enemigos pues ya pueden considerar un poco más pues bueno ahí muero pueden considerar un poquito más lanzar esa ultimate para iniciar pero lo recomendable es que también vean sus posibilidades que si están en un arbusto pues carguen la pasiva y si uno de ellos pasa cerca de ustedes pues utilicen la segunda y con la primera si es un carry o incluso si es un tanque pues le vas a bajar mucha vida si es un carry lo vas a matar directamente pero ya si son tres héroes enemigos o el equipo completo pues recomiendo más que nada lanzar ultimate al AD carry porque el AD carry siempre gastará o la mayoría de veces gastará sus desplazamientos en caso de un slims gastará su salto para irse con sus compañeros y como ya dije los que prestaron atención en la guía Alain hace demasiado daño con su ultimate y encima este daño aumenta un 25% por cada héroe enemigo que esté dentro de ese círculo y encima también Alain gana un escudo dependiendo del daño que haya hecho y pues esto da una gran posibilidad de one-shotear prácticamente al AD carry el enemigo con esta habilidad y aguantar en teamfights para que tus compañeros lleguen y pues pasen la escoba prácticamente ya que los héroes enemigos también estarán a baja vida ya que esta ultimate hace daño real y demasiado daño pero lo bueno que tiene esta ultimate es que también si son un poquito más creativos pues pueden encontrarle otras formas de utilizarlo que sean igual efectivas como por ejemplo con un flash flash se mete en medio de todo solo tiras tu ultimate y te vas con él y pues terminas haciendo demasiado daño o incluso puedes utilizar la ultimate para aguantar un poco más para cuando tengas cuando estés en un 4 contra 2 o en un 4 contra 3 en desventaja a tu equipo pues esto hace que aguantes un poquito más ya que te da un tiempo de invulnerabilidad y luego te da un escudo y esto hace que puedas seguir en teamfight haciendo demasiado daño y en el caso de que sean tanques pues como no hacen tanto daño no te van a poder quitar el escudo no te van a poder matar tan rápido y esto hará que puedas voltear una pelea y como ya dije incluso con esta habilidad te puedes hacer una pentakill pero ya eso es un poquito más complicado los enemigos tendrían que estar demasiado juntos como ya dije tendrían que estar tan juntos para comerse el daño de la segunda habilidad más la inmovilización de la segunda habilidad y todo el combo de la primera habilidad y esto es demasiado complicado aunque si tus compañeros te ayudan pues fácilmente te puede hacer una penta en late quiero seguir recalcando eso que Align es un héroe de late pero bueno aquí termina la partida espero que les haya gustado y como pueden ver que leen MVP y bueno tiene su medalla incluso y bueno espero que les haya gustado suscribanse y activen las notificaciones dejen su comentario su like y compartan también esta guía para los parecidos Aligns que se mueren en early y terminan feedeando toda la partida y nos vemos en el próximo video y chau no vayan dos pibes a una sola línea